1483 Tiempo de desolación y enfermedad Alemania, país donde la peste bubónica arrasaba pueblos enteros en cuestión de días y la cuarta parte de la población infantil moría antes de cumplir los 5 años de edad En este mundo había un gran consuelo La iglesia y su promesa del paraíso Esta promesa había convertido a la iglesia en la institución más poderosa del mundo Inimaginablemente rica y más poderosa que los reyes Pero también tiránica y corrupta Fue un imperio que dio un vuelco gracias a un hombre Martín Lutero Esta es la historia de un hombre que fue llevado de la devoción a la rebelión De una aventura que incendió a toda Europa Propagó la revolución en todas las naciones Y desencadenó una voz de libertad que resuena a través del mundo moderno Martín Lutero Alemania, febrero de 1546 Martín Lutero viaja desde Wittenberg hasta Eiseleven El que fuera una vez el hombre más famoso de Europa Ahora está en el ocaso de su vida Este será su viaje final Creo que es imposible escribir la historia de la historia moderna occidental sin hablar de Lutero La idea de que debemos defender nuestras creencias De que todas las personas son preciosas a la vista de Dios Son cosas que damos por sentadas Pero por las que Lutero tuvo que luchar Lutero debe ser colocado junto a los grandes emancipadores de la historia humana A través del énfasis en el individuo y su disposición a morir por sus creencias Él enfrentó a la iglesia católica Esa institución enorme y antigua Y le dijo Está equivocada Ahora vamos a enderezar el sendero Hay muy pocos casos en los que se tiene a un hombre Frente al más grande poder del mundo Diciendo No, no me retrataré Mantengo que no ha habido nadie en mil años A quien el mundo haya odiado más que a mí Que el Señor me ayude y me lleve pronto Gustoso estiraré mi cuello Para que me abata con el golpe de un raño Amén Martín Lutero El hombre que una vez retó la supremacía de la iglesia católica Provino del más humilde de los orígenes Creció en un pequeño pueblo llamado Mansfeld En el norte de Alemania Una comunidad trabajadora donde la iglesia era todopoderosa Lo más importante que hay que recordar acerca de la religión medieval es el cristianismo Que integra el único juego disponible Es la única gran historia que se permite contar Que se cuenta sistemáticamente y que se haya incrustada en las instituciones de todos los lugares La iglesia conformaba el centro de la vida durante la infancia de Lutero Sus templos, monasterios y conventos Estaban esparcidos a lo largo de un imperio Que se extendía desde el extremo oeste de Irlanda Hasta el extremo sur de Sicilia El poder de la iglesia yacía en el gran consuelo que prometía Si se seguían sus reglas y se realizaban sus rituales Uno podía escapar de los horrores de este mundo Y hallar la felicidad eterna en el paraíso Pero la iglesia tenía tanto control sobre la vida en la tierra Como sobre la vida en el cielo Sus reglas y leyes penetraban cada aspecto de la vida cotidiana La iglesia declaraba qué nacimientos eran legítimos Qué matrimonios eran legales Y qué testamentos eran válidos De ese modo se insertó a sí misma en las vidas de las personas comunes y corrientes No sólo entre sus propios miembros Sino en todo el resto de la comunidad Al igual que muchos a su alrededor El joven Lutero adoptó a la iglesia Sirvió como monaguillo y cantó en el coro Pues aquí tenía una visión de armonía y paz Al principio Lutero transitó el camino que se trazó para él Fue enviado a las mejores escuelas del área Y a los 18 años se inscribió en la Universidad de Erfurt Comparado con el pueblo natal de Lutero Erfurt era una bulliciosa metrópoli Que ofrecía todo lo que podía atraer a un joven estudiante Innumerables tabernas y bares En una época en que no había agua limpia para beber La cerveza y el vino eran bebidas fundamentales Incluso la ciudad tenía su propio prostíbulo municipal Operado por el ayuntamiento Sin embargo, Erfurt también era singular en maneras más elevadas No era un gran centro de fabricación o de política Pero era un gran centro para la iglesia y sus actividades Se estima que había unas 14 órdenes religiosas representadas Y 25 parroquias De hecho, en esa época Erfurt era conocida como la Roma de Turindia La Roma de esa región de Saconia Porque tenía una gran concentración de talento eclesiástico En Erfurt, Lutero floreció Se convirtió en un vehemente músico Y forjó varias amistades importantes Con algunos compañeros de estudios A los 14 o 15 años Lutero se mudó a este contexto En el que aprendía lejos de la familia Entre personas demasiado exigentes Las conexiones entre los jóvenes allí Podían ser muy fuertes Una excelente forma de unión Eran como familia Por ende, en esta época de la vida Los amigos solo se tenían a sí mismos Lutero se concentró mucho en sus estudios Obtuvo su título en Artes Y luego una maestría Lo único que restaba Era tomar su curso final en Derecho Pues era lo que su padre deseaba Sin embargo, repentinamente Todas las certezas de la vida de Lutero Se hicieron pedazos Lutero, ahora de 23 años Regresaba a Erfurt Luego de visitar a su familia Cuando de pronto se vio atrapado En medio de una enorme tormenta eléctrica Nadie sabe con exactitud Qué le ocurrió a Lutero aquella noche Pero el efecto en él fue profundo Repentinamente rodeado por la agonía Y el terror de la muerte Me sentía premiado a entregarme a Dios Con sus amigos muertos por la peste Y ahora él mismo enfrentando a la muerte Lutero hizo un trato con Dios Juró convertirse en monje La experiencia cercana a la muerte La experiencia cercana a la muerte misma Realmente te hace pensar En qué estado se encuentra tu alma ¿Cuál es el balance? Hablamos casi de una especie De contaduría espiritual ¿En dónde estoy situado? ¿Cuál es el balance? De ver muerte en este momento Si mi invocación no hubiese funcionado ¿Dónde habría acabado? En el pecado En el infierno La centella en efecto Demarcó dos caminos Podía ir por donde su padre quería que fuera O podía ir por un camino Que en sus propias reflexiones inconscientes Comenzaba a sentir que era el que debía recorrer Fue un momento en que asumió las riendas de su propia vida Dejó de hacer lo que su padre quería que hiciera Y desde ese momento fue libre para dedicarse a la vida del espíritu Para buscar en el universo Las respuestas Que tan urgentemente necesitaba Obviamente era una persona de sensibilidades espirituales Ah, cuán grande fue la ira de mi padre Cuando supo que su hijo no iba a ser abogado Perdió la cabeza Actuaba como un tonto ¿Cómo iba a saber que un monje en la familia Le iba a traer más fama y vergüenza Que mil abogados con togas? ¿Por qué usar esa ropa tan incómoda? ¿Por qué ir a todos esos servicios? ¿Por qué comer una comida tan pobre? Y la respuesta parece ser que la salvación Solo se logra renunciando a todo lo que en el mundo Se considera cómodo y valioso Lutero sin duda creía Que la única manera de lograr la salvación Era renunciando por completo al mundo Y sumergiéndose En una comunidad que lo aislara de él Dos semanas después de aquella noche en el bosque Lutero se unió a una de las más severas órdenes monásticas de Alemania Los eremitas agustinianos De estricto acatamiento Le fue cortado el cabello Fue vestido con la túnica blanca del monje novicio Y se postró ante el superior Había sido bienvenido en el corazón mismo de la iglesia católica No era el tipo de orden que alguien escogería Si quisiera una vida cómoda y fácil No era para nada ese tipo de casa religiosa Sin embargo, era una buena orden Para alguien especialmente dotado espiritual y mentalmente Pero el nuevo hogar de Lutero es tanto un negocio como un retiro espiritual El superior llevaba un floreciente negocio de telas teñidas Los monjes tenían una cervecería en la que destilaban una cerveza bastante popular El monasterio era propietario de tierras a todo lo largo del vecindario Y ganaban generosas cantidades de dinero en rentas y diezmos Todo esto quedaba debidamente registrado en los extensos libros contables del monasterio La iglesia no pedía el apoyo de su gente Lo exigía y lo requería Tenía el poder para exigir diezmos Que no eran contribuciones voluntarias Eran una forma de impuesto El cual si no era cancelado El infractor podía ser llevado ante la corte y obligado a pagar Las personas estaban dispuestas a pagar estos diezmos Porque se les enseñaba muy firmemente Desde la infancia Que si no tenían los servicios de la iglesia Sus almas estarían en peligro Este lucro por parte de la iglesia Enfureció y asqueó a Lutero Pero por el momento solo le preocupaba su alma Se entregó a la vida ascética y solitaria Que la iglesia le brindaba a sus seguidores Pronto pasó de la túnica blanca del noviciado A la negra del monje confirmado La única ropa que poseía Él nos dice que no estaba allí para divertirse Burlarse o pasarla bien Por ejemplo esto significa Ayunar Ayunar recurrentemente Significa renegar totalmente del cuerpo físico La estricta rutina de plegarias y estudios de los monjes Era acompañada por un régimen de persecución de la carne Los iniciados eran alentados para que durmieran sin ropas ni sábanas E incluso a que se golpearan Una de las cosas que trataba de hacer Era imitar el sufrimiento de Cristo Ser lo que se llama una Z Se creía que dominando los deseos carnales Y renegando de los alimentos El sexo y las comodidades Uno podía identificarse con Cristo Y batallar contra las fuerzas del mal Que había dentro de uno mismo Batallar contra lo bajo de nuestra naturaleza Lutero se entregó a este régimen con fervor Durmiendo en la nieve sin cobijas Hasta que sus compañeros lo llevaban adentro Medio muerto En años posteriores se quejó de que este tiempo en el monasterio Arruinó permanentemente su salud Si alguna vez un monje debería entrar al cielo por ser monje Ese debería ser yo De haber seguido como iba Habría muerto por mis vigilias Plegarias Lecturas Y otros trabajos Todo lo que Lutero hizo a lo largo de su vida Lo hizo al extremo Lutero lo hizo todo al 100% Al 100 por 10% Y cuando Lutero estaba de humor para ser monje Lo daba todo Hacía su mejor esfuerzo Fue un buen monje Pero ahora la devoción de Lutero Superaba todas las expectativas de sus compañeros Cada vez estaba más preocupado Porque probablemente nunca complacería a Dios Porque nunca llegaría al cielo Porque había sustituido a un padre implacable Por otro aún más difícil de complacer Lutero habló vivamente de una sensación cada vez mayor de desamparo La sensación de que nunca iba a alcanzar la salvación La palabra de Dios es demasiado alta y demasiado difícil Como para que alguien la satisfaga Esto no solo lo prueba la palabra de nuestro Señor Sino mi propia experiencia y sentimiento Mientras mayor era su sensación de desesperación Más se entregaba Lutero a los rituales de la iglesia Lutero era diferente a otros monjes Porque le preocupaba Sinceramente Reconciliarse Con el Padre Celestial Y hacer lo que Dios le pedía que hiciera Podemos ver su búsqueda Su agonía Su profunda seriedad Esperamos que encuentre algún tipo de resolución De otro modo llevará una vida de tormentos Durante cinco años Lutero trabajó sin descanso Entonces En 1510 Le fue ofrecido un escape de su vida de claustro Fue enviado por su orden en una misión a Roma Uno de los más grandes peregrinajes de la iglesia El viaje a Roma fue un peregrinaje muy especial Porque esta era la capital de la iglesia católica romana Y sin duda Desde la perspectiva occidental Era la capital del cristianismo Y punto Lutero inmediatamente decidió Que le daría el mejor uso espiritual posible A este viaje Roma era un tesoro de lo divino Hogar de San Pedro Del Papa Y de los restos de incontables santos y mártires Decenas de miles de peregrinos Llegaban a Roma cada año Todos con la esperanza de que el viaje Los acercara más a Dios Te vistes diferente Tomas una vara Caminas Y vives muy modestamente Hay muy pocos hostales a lo largo de los caminos Para los peregrinos De manera que cuando llegas al lugar del peregrinaje De algún modo estás en un estado de penitencia y merecimiento Que al hallar la tumba de los santos Que se encuentra al final del peregrinaje Serás merecedor de participar en la gracia del encuentro A Lutero y compañía Les tomó dos meses más Culminar el largo viaje al sur Y luego en octubre de 1510 Finalmente llegaron a la ciudad eterna Lutero llegó a Roma Justo cuando el renacimiento estaba en su clima Miguel Ángel pintaba los fechos de la Capilla Sixtina Rafael decoraba los aposentos privados del Papa Para el joven monje La ciudad fue una revelación Lutero era el típico joven de las provincias del norte Para entonces había vivido en unos tres pueblos en toda su vida Así que no había visto mucho Ir a la ciudad y ver los séquitos de los cardenales Los grandes palacios Y todo este sol en un clima totalmente diferente Y comidas y olores diferentes Debe haber sido una enorme sacudida para su conocimiento del mundo Cuando Lutero se acercó por primera vez a Roma Al parecer quedó totalmente abrumado por la idea de que estaba en la ciudad sagrada Allí estaba en presencia de tantos mártires Y en el centro de la iglesia Y tal vez pasó algún tiempo para que se opacara el brillo Aunque sin duda así fue En medio de los palacios y grandes iglesias Lutero descubrió una institución muy terrenal Y es que la ciudad era tan mercantilista como religiosa El papado como una institución para la recolección de dinero Es en realidad una especie de sumidero para adquirir dinero de toda Europa Puede que la iglesia haya enseñado que el dinero está en la raíz de todo mal Y que prestarlo con intereses por ejemplo es un pecado mortal Pero en la realidad la iglesia trataba con millones de educados Lutero había entrado al centro de operaciones de una gran corporación europea Financiada por las ganancias de monasterios como el suyo De los donativos de los fieles Y por tarifas que se aplicaban a todo Desde una licencia matrimonial hasta un cardenalato Lo más importante que hay que recordar del papado Durante la primera parte del siglo XVI Y los siglos precedentes Es que básicamente era un estado Un estado con todas las características de un estado Tenía una burocracia, palacios y edificios magníficos Tenía lo mismo que un gran principado del renacimiento El papado incluso tenía poder militar Por encima de la ciudad se elevaba el castillo de San Angelo El fuerte privado del papa La realidad de tener este tipo de gerentes poderosos y políticos Explica por qué Roma era un lugar espiritual lleno de personas no espirituales En Roma, Lutero descubrió un cinismo que lo impactó profundamente Reportó que cuando trató tímidamente de rezar en una misa en una de las magníficas iglesias de la ciudad El sacerdote de San Angelo El sacerdote a su lado le dijo ¿A quién engañas? Y luego, mientras sostenía el pan que creía transfigurado en el cuerpo de Cristo Otro sacerdote murmuró Pan eres y pan seguirás siendo Creo que la decepción en Roma debe haber sido absolutamente devastadora Aquí había algo que creo que él aún estaba abierto a encontrar Como una especie de experiencia elevadora para ir al pináculo de la institución Y de la que él de distintas maneras se ha convertido en un sirviente Y sin embargo se encuentra con que de cierto modo nadie habla su lenguaje Lutero también descubrió que la iglesia era feliz lucrándose de sus peregrinos Por una tarifa se le permitió entrar a la cripta de la iglesia de Santa Calixta Allí podía ver los restos de 46.000 mártires cristianos Lo cual le iba a valer lo que se conocía como una indulgencia O en otras palabras, menos tiempo en el purgatorio después de morir El purgatorio era donde los cristianos se despojaban de sus pecados Quizás durante miles de años Antes de que se les permitiera entrar al paraíso La oportunidad de pasar menos tiempo en el purgatorio Era una oferta extremadamente atractiva para los fieles Y sumamente rentable para la iglesia Pero mientras Lutero iba de un lugar de peregrinaje al otro Desesperado por hallar la salvación De él se apoderaba un temor cada vez mayor ¿Podía todo esto realmente acercarlo a Dios? Hasta que finalmente, según se dice Lutero cuestionó por primera vez las enseñanzas de la iglesia A la que había prometido su vida de manera tan solemne ¿Quién sabe si es realmente así? Era obvio que Lutero estaba muy desilusionado con Roma No solo por la superficialidad espiritual Sino también por la manera en que a su juicio Roma simplemente no reflejaba el cristianismo como él lo entendía Lutero tenía la sensación de que carecía de respuestas Y que Dios no lo iba a amar así Por esta razón debía hallar una respuesta alternativa El viaje de Lutero a Roma solo le había generado decepción y dudas Y ahora la vida en el monasterio ofrecía menos consuelo que antes Aún desesperado por asegurar su salvación Lutero pasó su vida en una interminable confesión Desnudando su alma hasta cuatro veces al día A veces durante seis horas Y pasando el resto de su día en penitencia Lutero por una parte siente que no puede hacerlo del todo Pero aún así debe hacerlo Se confesaba y era absuelto Y esa es la manera en que se supone que la iglesia trataba el asunto Para la mayoría de los monjes eso sería suficiente Uno se arrepentía y era absuelto Pero la voz de su conciencia le decía En realidad no estás arrepentido Así que se confesaba de nuevo y era absuelto de nuevo Y la voz decía no, en realidad no lo sientes El monaquismo era un infierno para él Él hacía lo más importante, lo mejor que podía hacer según su sociedad Y esto no le producía alivio Sin duda su mente se aceleraba y con ella su sensibilidad Pero no hallaba las respuestas y la culpa era extraordinaria Porque si el monaquismo ha funcionado para cientos de miles de hombres A lo largo de la historia del cristianismo Conmigo no, ¿qué hay de malo en mí? Aunque vivía irreprochablemente como un monje Me sentía como un pecador con la conciencia llena de culpa También podía creer que complacía a Dios con mi trabajo Pero sin duda odiaba a este Dios Así que me rebelé contra mí mismo Con la conciencia enfurecida y perturbada Hizo falta el trabajo y las ideas de otro Para ayudar a Lutero a escapar de la prisión de su propia angustia Y forjar inadvertidamente el camino de la revolución En 1511 Su orden lo envió a un monasterio más pequeño En el pueblo de Wittenberg Comparado con Erfurt Wittenberg era minúsculo Con poco más de un par de pequeñas iglesias Y una universidad recién fundada Pero allí el monje Johann von Stoppitz Tomó a Lutero bajo su protección Stoppitz era un líder de la orden de Lutero Y estaba decidido a liberar al joven monje De su ciclo de desesperación Stoppitz le anunció a Lutero Que había decidido hacerlo profesor de estudios bíblicos En la nueva universidad de Wittenberg Lo cual lo iba a forzar a cuidar De las necesidades espirituales de otros En lugar de simplemente volcar su furia contra sí mismo Los instintos de Stoppitz Demostraron ser asombrosamente precisos Al verse frente a una sala llena de estudiantes A los que debía explicarles la Biblia Lutero ahora debía enfrentarse al mundo En lugar de simplemente culparse a sí mismo por sus fallas Debe pararse en un salón y decir ¿Qué es que? Ya no se trata de pensar en la celda Ni una discusión con otros monjes Es realmente la pronunciación de esa autoridad Se entregó a su trabajo Estudiando no solo el texto habitual de la iglesia Sino también leyéndolo en las nuevas ediciones En griego y hebreo Y mientras examinaba Estudiaba y razonaba el camino hacia su fe Lutero fue sacudido por una revelación Una revelación que cuestionaba Todo lo que se le había enseñado sobre su iglesia Lutero había sido criado bajo la creencia De que la persona que era salvada Era la persona que salía a lograr la salvación Ahora comenzaba a darse cuenta De que para recibir la salvación Simplemente había que estirar las manos vacías y abiertas Y recibir el regalo que Dios quería darle Así que lo que dice Lutero Es que no se necesita de la institución de la iglesia No hace falta la mediación de sacerdotes No hacen falta estas grandes ceremonias papales Para llegar al cielo Todo esto no se trata del individuo Y la iglesia Sino del individuo y Dios Fue un momento revolucionario Durante toda su vida Lutero había creído que lograría la salvación Solo a través de los rituales de la iglesia Pero ahora se daba cuenta de que la salvación Solo podía lograrse directamente entre Dios y el individuo Ninguna institución terrenal podía creer por nadie Purgar por nadie O interponerse entre alguien y su Dios En este punto me sentí como si hubiese nacido de nuevo Como si ya hubiese entrado por las puertas abiertas del paraíso Pero nadie Y mucho menos Lutero mismo Pudo haber previsto la enorme agitación y revuelta Que estaba por iniciar El principal mercado de Tetzal para vender la nueva indulgencia fue Alemania El pueblo de Wittenberg pronto supo de la oferta de redención que ofrecía la iglesia Lutero notó que buena parte de su congregación se había alejado de sus sermones E iba apresuradamente a gastar el dinero por el que tan duro había trabajado en la oferta de Tetzal Pero a Lutero su momento de revelación le había dejado un mensaje simple La salvación era un regalo de Dios Un regalo que se recibía a través de la fe Y eso significaba que la iglesia no tenía el derecho de vender la redención Para él este es un asunto pastoral Sus propios feligreses le llevan cartas diciéndole que como compraron una indulgencia No tienen que confesarse con él Y que están mostrando una seguridad de que están a salvo Lutero piensa que es una total ilusión Y que lo más probable es que queden malditos como resultado de esto Así que para él este era un asunto muy serio y estaba muy molesto Pues la vida de las personas estaba en peligro Si no lo entendían podían ir al infierno Este monje que una vez fuera el sirviente más devoto de la iglesia Ahora se revelaba contra la institución a la que le había jurado su vida La noche del 31 de octubre de 1517 Lutero se sentó y escribió una furiosa letanía de críticas 95 tesis que atacaban al papa y a su comercio de indulgencias Luego los clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg Fue un ataque contra el poder más grande de la época Este es un asunto en el corazón de la fe Debe ser hecho público Sin embargo, él convoca a otras mentes Las de aquellos que se atrevan a defender estas prácticas o abusos Para que expongan sus pruebas Por supuesto, para él las escrituras son la base de la discusión Las escrituras y el sentido común Aún había muchas discusiones sobre qué tantos problemas quería realmente causar Lutero Clavar textos en la puerta de la iglesia para su discusión académica era una práctica común No fueron hechas para ser publicadas Están en latín, son técnicas y algunas partes son difíciles de entender Pero al mismo tiempo es un poco difícil leer el estilo de las 95 tesis Y el hecho de que Lutero esté pensando con tanta fuerza y con sentimientos tan fuertes Es difícil imaginar que él quería que esto no fuera más que una conversación privada Con un alto funcionario de la iglesia Es difícil no pensar que él tenía Al menos la amenaza de hacerlas públicas Al final, otras personas lo hicieron por él Lutero estaba por convertirse en uno de los autores más vendidos de la historia Menos de 70 años antes, otro alemán, Gutenberg, había perfeccionado la primera imprenta del mundo Muchas imprentas ya hacían circular incontables libros, panfletos e incluso las indulgencias de Leo Y ahora el trabajo franco de Lutero era copiado y llevado a la imprenta Las tesis se extendieron como un incendio por toda Alemania Y colocaron a Lutero y a toda Europa en un camino que nadie pudo haber previsto No está muy oculto dentro de ellas el potencial para deshacer la autoridad del Papa El Papa mismo era un patrocinante de indulgencias, incluyendo su venta Esto no se hacía sin su aprobación ¿Y qué derecho tenía algún fraile principiante para cuestionarlos? Lutero realmente no anticipó la consternación que esto causó en el más alto nivel Pero no era casualidad que la Iglesia Católica había mantenido el poder Durante más de mil años Tenía un nombre para personas como Lutero Eran herejes Y la pena por herejía era la muerte El escenario estaba listo para el conflicto más grande en la historia de la Iglesia Una batalla entre la institución más poderosa sobre la Tierra y un monje solitario Alemania, febrero de 1546 Martín Lutero, ahora anciano, se acerca al fin de su último viaje Dios sabe que nunca pensé llegar tan lejos Nunca pensé que se levantaría tal tormenta en Roma Por un simple pedazo de papel La intención de Lutero nunca fue que sus 95 tesis causaran tal escándalo Pero en Roma, en el cuartel general de la Iglesia Católica Causaron gran malestar y horror No solo porque criticaban al Papa Sino porque además eran enormemente populares Las tesis tocaron un nervio por varias razones Temas del momento para un gran número de personas con respecto a la Iglesia y su relación con la economía ¿Qué es la salvación? ¿Qué tienen que hacer las personas para ser salvadas? Fue esa combinación en una época en que la gente realmente resentía la manera en que la Iglesia se aprovechaba De ese deseo de salvación lo que se convirtió en un tema de discusión Pero la Iglesia tenía un nombre para trabajos como este Herejía Y la herejía requería de una respuesta rápida Las primeras víctimas fueron los libros de Lutero La siguiente iba a ser Lutero mismo El peor castigo para un hereje Era que podían ser desligados de la Iglesia y entregados a la justicia La cual los sentenciaba a la muerte con una frase si se quiere hipócrita Sin derramar sangre Que con frecuencia significaba quemados o ahogados Solo 100 años antes Un hombre llamado Juan Hus Había criticado a la Iglesia por las mismas razones expuestas por Lutero A Hus se le prometió una audiencia segura Pero luego fue quemado vivo El papado te puede aplastar, no existe ninguna duda Es una máquina asombrosamente eficiente Para la detección de errores a través de la Inquisición Por ejemplo, y a través de la eliminación de individuos Debemos decir que Lutero había entrado a un plano de extremo riesgo Enfrentando una gran probabilidad de ser ejecutado Pero a Martín Lutero La creciente furia de la Iglesia Católica No le inspiró duda ni miedo Sino un coraje extraordinario Coraje que se hizo más fuerte con cada ataque que enfrentaba No hay duda de que Lutero se siente atemorizado Por algunas de las amenazas que se hacen en su contra Pero junto a esto está la idea muy fuerte De que si la vida cristiana se vive auténticamente Entonces el sufrimiento es de esperarse Lutero recibió las críticas que se le hacían Casi como una confirmación de su vocación como reformista Martín Lutero continúa hacia adelante Porque es un hombre de grandes ideales Resolución e ingenuo Hay que admirar a alguien que con pensamientos Tan sencillos persiga sus ideales Lutero se enfrentó a la Iglesia con un estilo nunca antes visto Hacía caso omiso a sus amenazas El Papa le exigió a Lutero que renunciara a las 95 tesis Lutero se rehusó El Papa envió a un cardenal para que lo interrogara Lutero no se intimidó No está más capacitado para llevar el caso que un asno para tocar el arma Luego fue acusado de herejía Pero permaneció desafiante Exijo que me muestren absolutamente No respectivamente Distintivamente y no confusamente Con certeza, no probablemente Que es herejía Creo que la dificultad que enfrentaba la Iglesia era la siguiente Mientras más trataba de silenciar a Lutero Más se convencía al reformista De que tenía una vocación que debía llevar hasta el final Deseaba creer con libertad Y no ser un esclavo de la autoridad de nadie Ni la de un consejo Ni la de una universidad Ni la del Papa Estaba en camino No sólo de defender la verdad Sino de hacerlo con mi sangre Y mi vida En Roma Los escritos de Lutero causaban una creciente furia El Papa Leo X Debió recurrir al arma más poderosa de su arsenal La excomunión Con esto Leo podía condenar a Lutero A la eternidad del infierno En el siguiente mundo Y convertirlo en un proscrito en este Para el cristiano promedio La excomunión papal significaba que Si uno moría sin reconciliarse con la Iglesia No había más remedio que pasar la eternidad En un tormento infernal El documento fue redactado en el magnífico alojamiento de casa de Leo En las afueras de Roma Y el texto reflejaba el pasatiempo favorito del pontífice El acecho y cacería del jabalí salvaje Levántate mi señor Protégete pues un jabalí salvaje del bosque Pretende destruir tu viñedo Debemos proceder contra este Martín Lutero Por su condenación y maldición como alguien cuya fe Está notablemente en duda Y que de hecho es un hereje Sellado con el gran emblema papal De las llaves cruzadas de San Pedro Este documento debió haber sellado el destino de Lutero Al menos porque lo habría hecho susceptible de ser arrestado Por cualquier autoridad secular o de la Iglesia Pero mientras Leo apostaba el resto en Roma Lutero descubría que tenía a su lado Una nueva y poderosa Una nueva y poderosa arma Para que los movimientos se propaguen Sus ideas deben difundirse Y para Lutero fue providencial Que de pronto estuviera disponible Una manera de diseminar sus ideas En la forma de la imprenta Creo que en nuestra época Estamos muy conscientes de cómo han cambiado las cosas Por la Internet Lo que es la Internet para nosotros Fue la imprenta en la época de Lutero Significaba que las ideas podían viajar Que no se les podía detener Lutero había estado observando Mientras las imprentas propagaban sus 95 tesis A lo largo de Alemania Y se dio cuenta de que sus imprentas Podían ofrecerle una enorme y nueva audiencia Se dice que Martín Lutero fue el primer propagandista La primera persona en explotar este nuevo medio Él percibió que podía alcanzar a una audiencia Que era mucho mayor a la que hubiera podido alcanzar sin la imprenta Lutero redactó un nuevo texto Dirigido a la nobleza cristiana de la nación alemana Con este pequeño panfleto Lutero le iba a asestar un golpe devastador Tanto al papa como a la iglesia Su golpe maestro no estaba dirigido al clérigo ni al clero Sino a los dirigentes seculares de Alemania Dirigirse a la nobleza alemana Sugiere que Lutero comienza a ver la realidad política Entiende que si va a purificar la iglesia Debe contar con la cooperación de los que están en el poder La región sajona La región sajona donde vivía Lutero Era gobernada por un hombre llamado Federico el Sabio Y fue Federico quien fundó la Universidad de Wittenberg En la cual Lutero ahora enseñaba Federico comenzó a proteger discretamente A este ruidoso teólogo que estaba bajo su gobierno Rehusándose a simplemente entregarlo a los agentes del papa Los motivos de Federico el Sabio son una especie de misterio En parte creo que hay una especie de orgullo Sajón de Federico sobre Lutero Está orgulloso de su cultivado y famoso teólogo Del hombre que está atrayendo gente a su nueva y pequeña universidad en Wittenberg Lutero está atrayendo mucho estatus y reconocimiento Tal vez no sea el tipo de reconocimiento que lo hace sentir cómodo Pero está haciendo que Wittenberg sea tomada en serio Federico también había reconocido rápidamente las implicaciones del trabajo de Lutero Federico y sus antecesores inmediatos habían estado tratando de limitar el poder de la iglesia Ahora Federico podía escuchar el mensaje de la declaración a la nobleza alemana Y decir, esto está bien Hay un principio más elevado involucrado en esto No solo estoy tratando de restringir los fondos que fluyen fuera de Alemania Porque soy un hombre codicioso Hay ideales más elevados en esto La gran bula pontificia de excomunión de Leo X Estaba siendo llevada lentamente hacia el norte por un emisario papal El cual había recibido instrucciones de mostrarla en todos los pueblos que encontraran Como una advertencia a cualquiera que sintiera simpatía por Lutero o sus escritos Sin embargo, mientras más al norte viajaba, menos apoyo encontraba En Burford, donde Lutero estudió una vez El emisario hizo imprimir cientos de copias de la bula Pero la respuesta de los estudiantes de la universidad Fue lanzar todas las copias al río de la ciudad Apodando con sarcasmo a la bula como una bola que querían ver flotar Y mientras tanto, los escritos de Lutero concentraban una audiencia aún mayor Escribía muy bien De hecho, escribía muy ingeniosamente Escribía de manera muy ruda Y muchas personas se sintieron fascinadas por este hombre Que utilizaba un lenguaje tan fuerte para discutir con el Papa y la iglesia El Papa debería ponerse de pie como el apestoso pecador que es Si Roma no es el burdel de todos los burdeles que puedan imaginarse Entonces no sé qué significa burdel Tiene mucho sentido común Desde muy temprana edad creció entre libros, escritos y estudios Y es increíblemente bueno para saber instintivamente qué servirá para quién Había tal hormigueo de bichos por doquier en Roma que no había nada parecido en Babilonia El Papa debería controlarse y sacar sus dedos del pastel Fue un increíble escritor Utilizaba un lenguaje accesible Es divertido leerlo en voz alta Es sarcástico, sagaz, profundo y un gran consolador Si uno es atacado por Lutero Uno simplemente queda hecho pedazos Impreso junto con los textos de Lutero Para aquellos que no sabían leer Había paralelos visuales Tallas en madera que mostraban al Papa viviendo lujosamente de la corrupción Uno incluso mostraba al Papa como un sirviente de Satán Desde Lutero y sus seguidores comenzamos a ver la lucha con Roma Como una batalla épica contra el diablo mismo Lutero en definitiva no era un hombre moderno Lutero proviene del mundo medieval Entiende al mundo a través del lente de la Biblia Y está absolutamente convencido de que está tratando con el anticristo No se trata simplemente de Martín Lutero contra algunos políticos Era una lucha apocalíptica Solo faltaban meses para que Lutero hiciera su crucial presentación ante Carlos En la dieta de Worms Pero la bula de excomunión de Leo llegó antes Lutero tenía una meta más Presentar en detalle un nuevo sistema de fe Esto más que una reforma Fue considerado una revolución sin medias tintas Por título llevaba El cautiverio babilónico de la iglesia Para construir a veces hay que demoler Y este es un trabajo de considerable rigor destructivo Babilonia es la ciudad del mal Y la iglesia ha sido raptada Ha sido llevada a Babilonia Ha sido tomada Tomada por los maleantes De manera que está en cautiverio Y debe ser liberada La iglesia debe ser liberada Lutero luego atacó el corazón mismo del poder de la iglesia El sistema de sacramentos Según la iglesia católica Solo a través de estos rituales especiales El hombre podía esperar lograr la salvación Y llegar al cielo Y cada uno de estos siete sacramentos Desde el bautismo al nacer Hasta la extrema unción al morir Eran administrados por el ejército de sacerdotes de la iglesia Pero cuando Lutero acudió a las escrituras Las verdaderas palabras de la Biblia Solo pudo hallar dos sacramentos Lutero dice en el cautiverio babilónico de la iglesia Que solo hay dos sacramentos Existe el sacramento de la Eucaristía Y el bautismo El bautismo nos introduce al pueblo de Dios Y la Eucaristía es una manera tangible En que Dios nos asegura la fe Este es mi cuerpo que te has dado Esta es mi sangre derramada por ti Lutero argumentaba que los sacramentos restantes Eran inventos de la iglesia Y que debían ser ignorados De un solo golpe Lutero acabó con siglos de rituales y ceremonias Y liberó la relación del hombre con Dios Los siete sacramentos podían ser vistos Y fueron presentados como un mecanismo Mediante el cual nos valemos del clero Para que intervenga entre nosotros y lo divino Y lo que dice Lutero es que esa relación Debe ser de uno a uno Directa Y sin intermediarios Nosotros podemos arrepentirnos Nadie puede arrepentirse por nosotros De manera que el reduccionismo visto como negativo Tiene esta característica positiva Lo que dice en realidad es que De ahora en adelante depende de ti Digo que ningún papa Ni obispo Ni ningún hombre ordenado Tiene el derecho de imponer Ni una sílaba de ley Sobre el hombre cristiano Pues todos los fieles Son sacerdotes de Dios Redefine la relación Entre un individuo y Dios De maneras profundas Porque retira al intermediario Es como si controlaran las tuberías Que llevan el agua a su casa Y de repente puedes abrir tu pozo Ya no dependes de las tuberías de la iglesia En el invierno de 1520 Lutero finalmente recibió La bula de excomunión desde Roma Pero ya era demasiado tarde Para Lutero El poder centenario del papa No significaba nada La bula de excomunión Terminó en una hoguera Porque has corrompido La verdad de Dios Que Dios te destruya Y es de fuego No tengo miedo Y me regocijo Por sufrir en una causa tan noble Al quemar la bula de excomunión De hecho está diciendo No me rendiré Yo estoy en lo correcto Ustedes no Vengan por mí El 2 de abril de 1521 Lutero partió de Wittenberg En un viaje de dos días a Berns Al frente cabalgaba su escolta El heraldo imperial de Carlos V Una garantía de conducta segura Los amigos de Lutero habían hecho todo lo posible para evitar que fuera Convencidos de que jamás regresaría con vida Pero mientras viajaba a través de Alemania Lutero comenzaba a tener una idea de la vasta popularidad de su causa y sus trabajos En Erfurt Los ancianos hicieron una gran fiesta para los viajeros en tránsito En Frankfurt Lutero recibió un baño de regalos de las imprentas de la ciudad Después de todo Era uno de los autores más exitosos de Europa La conciencia de su popularidad Puede que le haya dado cierto valor Mientras se dirigía a Worms Pero no veo en Lutero esa arrogancia que se ve en las celebridades hoy en día Estaba más entregado a ese principio Seguía siendo un simple idealista Creo que mientras Lutero se acercaba a Worms Se encontró atrapado entre dos emociones Sin duda estaba atemorizado ¿Qué va a suceder? ¿Voy a estar bien? Y por otra parte Se da cuenta de que la gente simpatizaba con él Que ha iniciado algo que parece estar creciendo Para la mañana del 16 de abril Lutero finalmente se acercaba a la ciudad de Worms El recuerdo quedaría grabado en su mente Hasta sus últimos días Ese día Fui recibido por una multitud Todas las calles de la ciudad estaban repletas de gente Una escolta de caballeros Me llevó hasta las puertas de la ciudad Un sacerdote corrió hasta mí Y me tocó Como si yo fuese un santo Cuando Lutero llegó La gente salió a verlo y saludarlo Y uno de los representantes del papado Regresó a Roma A reportar que nueve de cada diez personas Gritaban larga vida a Lutero Y para menor satisfacción del papa La décima persona gritaba muerte al papa Hasta sus últimos días Y más allá La presentación de Lutero ante la dieta Quedó como el pináculo de su vida El día era caluroso Pero el sol se había hundido en un rojo resplandor En esa sala Estaban reunidos los grandes poderes de Europa La princesa de Alemania El santo emperador romano Carlos Y el nuncio papal Johannes Mayer von Eck Estos eran los hombres A los que Dios ahora les confiaba mi vida La única persona en la habitación Que Lutero conocía Era su propio príncipe Federico el sabio Pero él sabía Que eran los votos de todos Los que iban a decidir su destino El embajador del papa Solo tenía una exigencia Que Lutero se desmintiera ante todos Pero Lutero permaneció fiel a sus principios Y a su trabajo Hay que darse cuenta De cual atemorizante debe haber sido esto Para Lutero En su contra se encuentran Las fuerzas de la iglesia Y las fuerzas del estado Y no hay duda de que están colocándolo bajo una fuerte presión Simplemente para que se retracte Para que diga No, no debía haber hecho esto No debía haber dicho esto Le mostraron La palabra de Dios No puedo ni voy a retractarme de nada Pues ir en contra de mi conciencia No está bien Ni es seguro La leyenda dice que Lutero culminó su intervención Con una de las más grandes declaraciones de total desafío en la historia Heme aquí No puedo hacer más Ayúdame Dios Amén La declaración de Lutero Realmente marca el comienzo de una nueva era La era de las personas comunes Revelándose contra la autoridad Y diciendo Lo siento Esto es en lo que yo creo Me lo dice mi conciencia Y no puedo hacer otra cosa Creo que ese es un momento definitivo En el emerger de nuestro entendimiento De la libertad personal e institucional Este momento en Worms es muy poderoso Es un momento en que un hombre se puso de pie Y dijo la verdad Habló por la verdad Y por la libertad de conciencia Por tanto lo vemos como un monumento A la libertad de conciencia Es una de estas grandes acciones En que un individuo defiende algo Que es mucho más grande que el mismo A Lutero se le permitió regresar a sus habitaciones Después de la audiencia Se le dijo que iba a recibir el veredicto Al día siguiente Él estaba seguro de que iba a ser entregado A los agentes de Roma Para enfrentar a la inquisición Y un juicio por herejía Pero entonces recibió un mensaje extraordinario Los jueces no habían logrado alcanzar un veredicto unánime Lo cual era requerido por las reglas de la dieta Uno de los que se abstenían era el viejo protector de Lutero Federico el Sabio Federico ha percibido la utilidad de Martín Lutero Y no quiere que muera Quiere seguir usándolo como una especie de arma En contra del papado y de la iglesia Y creo que también le atraen mucho las enseñanzas de Lutero Y verdaderamente quiere que continúe con su trabajo A Lutero le fue concedido un salvoconducto de regreso a Wittenberg Desde Worms Pero la amenaza de arresto por los poderes de la iglesia Aún pesaba sobre él Federico se vio obligado a tomar medidas drásticas Hizo que Lutero fuera raptado cuando regresaba de Worms Y lo ocultó en el remoto y aislado castillo de Wartburgo Donde los agentes de la iglesia jamás lo encontraran Lutero pasó del increíble drama Y de la intensa experiencia de la dieta de Worms A una existencia solitaria escondido en Wartburgo Pasó de un gran júbilo y energía A la depresión Ahora Lutero se hallaba a sí mismo Hundiéndose en la desesperación y la angustia Que lo habían plagado en años anteriores Una depresión que estaba acompañada por una vívida sensación De que el diablo lo acechaba Tal vez en sus tiempos de ocio en Wartburgo Tenía más oportunidades de enfrentar al diablo personalmente Y cuando se visita Wartburgo Te muestran el escritorio donde Lutero le lanzó tinta al diablo Su convicción es que uno se encuentra con el diablo todos los días Ahora hay un periodo de indubitable regresión Introspección, melancolía Acompañado de síntomas físicos Sobre los cuales Lutero era penosamente franco El regreso de la constipación y Dios sabe que más Creo que la manera en que él sale de esto es mediante el uso del prosac Que se usaba en el pasado El trabajo Lutero se entregó a una de sus más grandes empresas hasta la fecha Una traducción de la Biblia al alemán Para hacer que la palabra de Dios Estuviera disponible para el hombre común Pero incluso mientras Lutero se consumía en el aislamiento La historia de su audiencia en Worms se propagaba como el fuego Era un héroe La figura central de una revolución Gradualmente lo que empezó con un hombre es recogido Repetido y multiplicado muchas veces Mientras más y más individuos involucra Y para ellos La reunión de la dieta de Worms Es de importancia simbólica Y de alguna manera los impulsa a actuar Repentinamente su mundo cambia Y es como tomar las piezas y reordenarlas Y el mundo no puede verse como era antes Fue en Wittenberg Donde se encendió la primera chispa de la revolución Monjes y monjas comenzaron a abandonar sus conventos y monasterios Sacerdotes abandonaron las leyes de la iglesia para casarse Y vivir la vida de sus congregaciones Este es el comienzo no simplemente de un movimiento religioso Es una revolución económica, social y política Hay imágenes de los santos en las iglesias Las mismas personas que pagaron por esas imágenes Son las que ahora las arrancan de las paredes Fue una rebelión desenfrenada Que creció desde sus raíces Fueron los primeros pasos de lo que sería la reforma La reforma Lutero finalmente pudo regresar a Wittenberg En la primavera de 1522 Para entonces el papa tenía problemas mucho más grandes Que un monje rebelde Y Lutero estaba por descubrir la magnitud de la revolución Que había inspirado su palabra Como la iglesia estaba tan involucrada en las condiciones sociales de la vida Y en la organización de la sociedad El viraje en el estatus de la iglesia tuvo importantes consecuencias en la sociedad Las comunidades son capaces de reorganizarse a sí mismas completamente Sin referencia a estas grandes estructuras internacionales de la iglesia Y las comunidades a lo largo de Alemania Y luego a lo largo del resto de Europa Se ocuparon de asuntos como la disciplina social El alivio de los pobres Y la educación pública Y decidir Un momento No necesitamos involucrar a muchas más personas Vamos a decidir esto localmente Y a establecer reglas locales Los seguidores de Lutero habían puesto a Wittenberg de cabeza Habían tomado el control de la administración del pueblo Confiscado los fondos de la iglesia Para establecer un nuevo sistema de bienestar social Y habían tomado las escuelas que una vez fueron operadas por la iglesia Cuando Lutero regresa a Wittenberg de su cautiverio en el Bartburgo Ve los cambios radicales que otros han hecho en su ausencia Y estaban visiblemente entusiasmados por esto Ellos creían que esto era lo que Lutero quería que se hiciera Ellos creían que este era el resultado lógico de lo que decía Lutero Pero Lutero estaba horrorizado Las ideas de Lutero resultaron ser mucho más radicales de lo que él pensaba Lutero nunca había contemplado un cambio con tal velocidad y violencia Me oponía a las indulgencias y a todo el papado Pero nunca por la fuerza Yo simplemente enseñaba, predicaba y escribía la palabra de Dios Lutero subió al púlpito Y le dijo a la congregación que debía cesar su revolución social Y que solo debía preocuparse por sus almas Y por Dios Está claro que Lutero no tiene el control de las ideas que son del dominio público Pero eso no quiere decir que no trate de regresar al genio a la botella Sabe lo suficiente como para darse cuenta De que si sus ideas han sido asociadas con destrucción y destrucción de la propiedad Entonces los líderes seculares que eran la esperanza No solo para su seguridad personal sino para el mundo reformado que tenía pensado Sin duda se pondrían en su contra Pero a pesar de todos sus llamados al pueblo de Wittenberg El espíritu de la revolución no hacía más que ganar fuerza en todas partes Comienza algo que entonces como una bola de nieve que rueda colina abajo gana fuerza Pasa por encima de los obstáculos Va en una dirección que él no habría querido Y pulveriza la sociedad medieval de la cual salió Una serie de levantamientos campesinos estalló a lo largo del país Estos fueron inspirados por los llamados de Lutero por la libertad de culto Pero ahora buscaban libertad social para el campesinado alemán Cuando Lutero dice debes ser libre y no debes someterte a la autoridad de seres humanos en asuntos de fe Era muy fácil ver que como argumento uno debería ser libre de sus amos Si se era sirviente Lutero con toda razón podía decir que él no había enseñado eso Pero la historia mostró que podía ser leído y entendido de esa manera Y así fue Lutero se volvió contra los rebeldes con su prosa más fuerte En cuanto a las personas comunes hay que ser duro con ellas Y bajo la amenaza de la espada obedecerán las leyes Como si se encadenaran bestias salvajes Los príncipes de Alemania complementaron las palabras de Lutero con hechos Mataron a más de 100.000 rebeldes La prosa de Lutero era tan extrema Hiere, apuñala, mata La persona que mata a un campesino en una revuelta es la persona indicada para hacer el trabajo Es tan extremo Que incluso la élite que hería, apuñalaba y mataba Estaba Asombrada En la mente medieval de Lutero Los campesinos eran tan agentes del diablo como el papa Cuando trataba con los campesinos los identificaba como parte de la división satánica No eran simplemente seres humanos Eran esbirros de Satán que hacían un trabajo demoníaco Entonces él, como representante de la iglesia de Cristo Debía atacarlos con todo el rigor posible Lutero siempre se apegó a esta visión de conflicto bíblico apocalíptico Atacando a cualquiera que amenazara su idea del camino a la salvación El torrente de reformas que Lutero había desencadenado siguió siendo imparable Este movimiento, conocido como protestantismo Se apoderó de Alemania y se extendió hasta Francia, Holanda y Bélgica Pero cada lugar adoptó una forma distinta En Ginebra, Juan Calvino fundó una comunidad Donde todos debían vivir según reglas basadas en las más estrictas ideas religiosas A los ciudadanos se les multaba hasta por faltar a un sermón En Inglaterra, hizo falta una sangrienta guerra civil Para que Cromwell pudiera establecer su visión de un estado protestante Y luego, en los recién descubiertos territorios de América Los padres peregrinos fundaron una nación basada en los principios luteranos de libertad religiosa Las ideas de Lutero en el momento histórico específico en que emergieron Y la recepción que tuvieron significaron un cambio extraordinario en la concepción de lo que es Europa Ya no es una Europa cristiana Más aún se convierte en una historia global Se convierte en una historia que afecta a Asia y más tarde a África y América Es absolutamente parte de la herencia del occidente europeo Yo diría que de todo el mundo Pero Lutero nunca más abandonó su propia provincia en Alemania Sí halló un poco de paz Se casó con una ex monja llamada Catalina Y juntos tuvieron una gran familia Y Lutero siempre siguió escribiendo La historia de Lutero nos recuerda el poder del carisma individual El carisma de una persona que se levanta y habla Pero también del carisma que puede viajar en una página En la página escrita Este hombre nunca llega a producir desagrado Lutero es una especie de fuerza elemental en forma de lenguaje Que ofrece una visión de la salvación que es liberadora Que resuena Que parece real para tantas personas Y una vez que uno lo mira de esa manera No se puede ver el mundo de otro modo Lutero es indomable Es insultante Es sabio Es muy divertido Pero permanece en nuestra imaginación Como alguien sumamente relevante En lo que respecta A insistir En ser devoto a sus principios Y a expresarse El énfasis en el individuo El coraje del individuo Y su disposición para someterse a la muerte Por su profesión Por sus convicciones En este sentido Lutero debe ser colocado Entre los grandes emancipadores De la historia humana Lutero murió en 1546 Víctima de un ataque cardíaco Después de un duro viaje invernal A su pueblo natal A Islaven Se valió de su sentido de la ira Y de su buen oído Para una buena frase Hasta el final Cuando muera Quiero ser un fantasma Para poder seguir molestando A los obispos Sacerdotes Y monjes Y dioses Hasta que tengan más problemas Con un lutero muerto De los que pudieron haber tenido Con mil luteos vivos ¡Gracias! Gracias. Gracias.